¡Presente! 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 ¡Marcelo Mayorga! ¡Presente! 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 ¡Ariana Martínez! ¡Presente! ¡Presente! ¡Prim! ¡Prim! ¡Pon! ¡Fuera! ¡Abajo Ortega! ¡Vete al infierno con tu padre Castro, hijo de perra! ¡Tu pueblo está sufriendo! ¡Abajo Ortega! ¡Vete al infierno con Castro! Venía aquí a gritar. Gracias, hermano. Un hermano cubano ahí, ayudándonos al megáfono. ¡Mira a tu pueblo! ¡Basta de matar a tu pueblo! ¡Asesinos! 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 ¡Corruptos! ¡Corruptos! ¡Vete patria! ¡Vete al infierno con tu padre Castro! ¡Edi López! ¡Edi Montes! ¡Presente! 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 ¡Ariana Martínez! ¡Presente! 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 ¡Justicia! 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 ¡Justicia para nuestro pueblo! ¡Para nuestros jóvenes asesinados! ¡La Madre no se rinden! ¡Exigen justicia! ¡La Madre no se rinden! ¡Exigen justicia! ¡Los campesinos no se rinden! ¡Exigen justicia! ¡Justicia! 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 ¡Viva el Nicaragua Libre! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Violadores de derechos humanos! ¡Criminales de lesa humanidad! ¡Torturadores de su pueblo! ¡Corruptos! ¡No nos vamos a rendir hasta que lo miremos salir! ¡Daniel Moclín! ¡Se acerca a tu fin! ¡Daniel Moclín se 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 acerca a tu fin! ¡Daniel M Seguimos en la lucha Seguimos en la lucha Seguimos en la lucha Hasta que los miremos salir Miami no se calla Hasta que el dictador se vaya Miami no se calla Hasta que el dictador se vaya Viva Nicaragua libre Viva Nicaragua sin Ortega Viva Nicaragua sin asesinos Viva Nicaragua sin torturadores Viva Nicaragua sin criminales De lesa humanidad Viva Nicaragua sin Rodinegro Viva Nicaragua sin asesinos Viva Nicaragua sin asesinos Viva Nicaragua sin asesinos Nicaragua será libre Viva Nicaragua sin asesinos Viva Nicaragua sin asesinos Viva Nicaragua sin asesinos Viva Nicaragua sin asesinos ¡No elecciones! ¡Sigan las sanciones! Amigo, buenos días. Yo soy Nicaragüense, pobre. No sé que usted me ayuda porque... No tengo dinero, vamos. Cuidado el carro. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Siki Ortega! ¡Viva Nicaragua sin Ortega! ¡Viva Nicaragua sin asesinos! ¡Viva Nicaragua sin rovinero! ¡Se van, se van, se van! ¡Se van, se van, se van! ¡Se van, se van, se van! Ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás. ¡Asesinos, asesinos, asesinos, asesinos! ¡Miami, no se calla! ¡La calle no se calla! ¡Tanque de Miami no se calla! ¡Y si no se va! ¡Los sacamos! ¡Y si no se sale! ¡Los sancionamos! ¡Eddy Montes! ¡Resente! ¡Ariana Martínez! ¡Resente! ¡Marcelo Mayorga! ¡Resente! ¡Alvarito Conrado! ¡Resente! ¡Orlando Córdoba! ¡Resente! ¡Estimo Justicia! ¡Algelgaona! ¡Resente! ¡Justicia! 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 ¡Derecho que no se defiende! ¡Derecho que se pierde! ¡Muerte a la dictadura! ¡Muerte a la dictadura! ¡Muerte al FSLN! ¡Muerte a esos sandinistas! ¡Muerte a los sapos! ¡Muerte! ¡Cómo mueren los sapos! ¡Muerte! ¡Cómo mueren los sapos! ¡Muerte a todos! ¡Muerte a todos! ¡Muerte a todos! ¡Chayo vieja loca! ¡Que está tu puchito! ¡Pi pi pi! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La lucha azul y blanco contra la Chayo asesina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha azul y blanco contra la Chayu asesina! ¡Le votamos justicia! ¡Justicia por nuestros jóvenes! ¡Liberta asesinados por esos asesinos corruptos! ¡No podemos ser indiferentes! ¡Para los prisioneros políticos! ¡Libertad! 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 ¡No nos vamos a resistir! ¡Hasta que lo miremos salir! ¡No nos vamos a resistir! ¡Hasta que lo miremos salir! ¡Viva el Inglaterrago Lunes! ¡Viva Nicaragua sin Ortega! ¡Viva Nicaragua sin Rojinegro! ¡Viva Nicaragua sin el FSLN! ¡Viva Nicaragua sin Piricuacos! ¡Cuáles son Piñataro! ¡Para nuestros hermanos misquitos! ¡Justicia, justicia, justicia! ¡Justicia! ¡Para Eddie Montes! ¡Justicia! ¡Justicia, justicia! ¡Para Ariana Martínez! ¡Justicia, justicia! ¡Justicia! ¡No sea indiferente! ¡Está matando al pueblo en la cara de la gente! ¡Señor! ¡Señora! ¡No sea indiferente! ¡Están matando al pueblo en la cara de la gente! ¡Catorce hermanos misquitos asesinados! ¡Catorce hermanos misquitos asesinados! En los últimos dos días, una aldea quemada, completa. ¡Catorce hermanos misquitos asesinados! ¡Están cometiendo genocidio! ¡Están cometiendo masacre contra el pueblo de Nicaragua! ¡Están cometiendo crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Nicaragua! ¡Están cometiendo violaciones de derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua! ¡Están torturando! ¡Están torturando a nuestro pueblo! ¡Queremos sanciones! ¡No elecciones! ¡No sanciones! ¡No elecciones! ¡Queremos sanciones! ¡No elecciones! ¡Nicida la carta de la marcha! ¡Geral Vázquez! ¡Resete! ¡Orlando Córdoba! ¡Resete! ¡Alvarito Conrado! ¡Resete! ¡Ángel Gaona! ¡Resete! Marcelo Mayorga Edi Monte Arianna Martínez Antonio Guzmán Justicia para los muertos Justicia 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 Adriana fue la que mataron La ciudadano Viva Nicaragua Viva Nicaragua Señor Ortega Viva Nicaragua Sin rojo y negro Muerte a la dictadura Muerte a la corrupción Viva Nicaragua Sin asesinos Viva Nicaragua Sin ladrones Viva Nicaragua Ni un paso atrás Ni un paso atrás Miami no se calla Miami no se calla Y si no se va Y si no se sale ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Elecciones, no sanciones, chicos! ¡No a las elecciones! ¡Sí a las sanciones! ¡No a las elecciones! ¡Sí a las sanciones! ¡No a las elecciones! Ni sanción, ni negociación ¿Cómo es? Ni negociación Ni negociación, ni elección ¡Sí a las sanciones! Ni negociación, ni elección ¡Sanciones! 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 ¡La patria no se vende! ¡Se ama y se defiende! ¡La patria no se vende! ¡Se ama y se defiende! ¡La patria no se vende! ¡Se ama y se defiende! ¡Mientras Nicaragua tenga hijos, que la amen! ¡Nicaragua se la vende! Se van, se van, se van Se van, se van, se van Y si no se van Y si no se salen Asesinos, asesinos Asesinos, asesinos No eran delincuentes No eran delincuentes ¿Quiénes son los delincuentes? El delincuente es el presidente Es el delincuente Es el delincuente Es el delincuente Es el delincuente El delincuente es el delincuente De misquitos asesinados En un ataque ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! Violadores de derechos humanos Criminales de lesa humanidad Criminales de lesa humanidad Torturadores de su pueblo La justicia va a llegar. Justicia, 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 justicia. Justicia, justicia. La justicia va a llegar. Justicia, 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 justicia. Seguimos en la lucha. Seguimos en la lucha. Seguimos en la lucha. Seguimos en la lucha. ¡Seguimos en la lucha! ¡Y cómo mueren los sapos! ¡Y cómo mueren los sapos! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Y cómo mueren los sapos! ¡Y en Miami! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Venezuela Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Muerte a la dictadura! ¡Muerte al rojinegro! ¡Muerte al FSLN! ¡Muy en Miami no se calla! ¡Muerte al dictador se vaya! ¡Muerte al dictador se vaya! no nos vamos a rendir, no nos vamos a rendir, y si no sale, y si no se sale, ¡viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Que se vaya el higoputa! ¡Que se vaya el higoputa! ¡Que el tronque de Miami no se calla! ¡Que el dictador se vaya! ¡Que el tronque de Miami no se calla! ¡Hasta que el dictador se vaya! ¡Libertad para nuestros secuestrados políticos! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡La dictadura lo mató! ¡La dictadura lo mató! ¡Asesinos! 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 ¡Ariana Martínez no murió! ¡La dictadura la asesinó! ¡Ariana Martínez no murió! ¡La dictadura la asesinó! ¡Edi Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt-Montt ¡Adriana no murió! ¡El gobierno la mató! ¡Sigue asesinando el gobierno! ¡Nada está normal en Nicaragua! ¡Por eso no podemos ser insuperantes! ¡Nos lo disperamos con el pueblo! Hermano, aquí estamos cumpliendo... ¡No podemos ser insuperantes! ¡Por el dolor de tu madre! ¡Nos lo disperamos! ¡Y con esto es preso! ¡Nos lo disperamos con el fondo! ¡Con esto es preso! ¡Con esto es preso! ¡Nos lo disperamos con el paraí! ¡No nos vamos a rendir! ¡No nos vamos a rendir! ¡No nos vamos a rendir! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Venezuela Libre! ¡Viva Cuba sin comunismo! ¡Viva Cuba sin castrismo! ¡Viva Cuba! 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 ¡Ariana Martínez! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Justicia! 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 ¡Para nuestros prisioneros políticos! ¡Libertado! 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 ¡Gracias!